¡Está bien sellada! ¡Está bien sellada! ¡Buenas noches, Poza Rica! ¡Y qué hermosa! Nosotros somos Jennifer Cabrera Fernández en The Third Route. Desde Italia. Desde Belicia. Desde Serigal. México. Veracruz. ¡Poza Rica! ¡Poza Rica! ¡Poza Rica! Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.